Ya me está pegando sueño, hoy el vuelo a levantar Por algo quemando el diablo, quiero en las nubes andar Luego me tomo unos tragos, para poderme bajar Cuando me abierto el primero, me tiembla hasta el corazón Se me encienden los motores, con el segundo galón Y en el tercero se siente, lo sereno del motor Me gusta andar en el viaje, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver Y si me muero lo que ando, solo les quiero pedir Que me echen unas de reina, para arriba no sufrir Quiero invitarle a San Pedro, de lo que se rifa aquí Por mientras pónganse locos, la vida hay que disfrutar Si se acaba la bolsita, la volvemos a llenar Luego tomamos los tragos, para poderlo bajar Me gusta andar en el viaje, señores que voy a hacer No más una vez se vive, de todo hay que conocer Por más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver No más vueltas que le demos, la muerte vamos a ver Gracias por ver el video